Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre Tiene en piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y ser de día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y ser de día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, hola, bienvenidos a todos Tanto tiempo que no nos ven, o en realidad a ver, que no me ven Bienvenidos a todos, contenta de estar con todos ustedes Nuevamente este fin de semana, que la verdad arrancó octubre Creo que en agosto nos vimos la última vez, hace bastante o septiembre No, septiembre, no, no hace mucho, soy una exagerada siempre Bueno, contenta de estar con todos ustedes Comenzando ya esta estación, bella, divina que es la mejor Creo, porque en esta estación todo nos enamora Bueno, yo no, pero los demás todos se enamoran, menos dos Pero igual es un mes del amor que te incentiva a todo Hola, primavera, ¿no? Hoy estoy vestida así, re primavera Dicen que esta, que esto que tengo puesto hoy, que es por CF indumentaria Que sale en las tandas publicitarias Es primavera, verano, ¿no? Esta camisa divina, así con el moñito, como se usa Tipo señorita del colegio Tengo hoy esta camisa con este azul precioso Me encantó, con un gym también Cinturoncito Y botitas que todavía no se fue el verano En la semana tuvimos unas temperaturas bajas y altas también por la tarde Así que como que todavía no hay que guardar nada Contenta de estar con ustedes, agradezco a CF indumentaria que me viste De Avellaneda, casi Buenos Aires, por Galería Boston En las tandas publicitarias lo pueden ver Y también, no sé si me vieron, aprovecho porque estoy re así copada con mi nuevo look Este nuevo look que se vino, se llama Técnica Balash Técnica Balash, es una especie de gris, manteca, no sé Con un crecimiento bastante, bastante, en marrón Espectacular, me encantó, un beso grande a las genias que hay en Santiago Sí, en Santiago hay chicas divinas que trabajan así tan profesionalmente Es en calle Mitre 67 entre Belgrano y 24 de septiembre Las pueden visitar, están ahí las chicas, la verdad divinas Todas, un beso grande a María José Que es una maestra impresionante María José Asensio, un beso grande Gracias por asistirme Peluquería Las Simonas, también lo pueden ver en tanda publicitaria Y se pueden llegar a consultar Creo que son las mejores coloristas sin ofender a nadie de Santiago La verdad hicieron un trabajo divino Voy a aprovechar, tengo el pelo larguísimo Así que voy a aprovechar para mostrarlo El pelo es mío, no sé por qué creció tan rápido Pero bueno, gracias, un beso a las chicas Que hicieron un trabajo espectacular, la verdad me encantó Y bueno, y lo demás ya lo trajo de mi mamá Lo traigo de ella, de la panza Un beso a mi mamá y a toda la familia que está mirando Primer fin de semana de 6 de octubre Nosotros vinimos con todas las ansias Anduvimos recorriendo como siempre toda la provincia Bueno, yo por mi parte con mi show Pero también anduvimos visitando otros colegas Con unas notas divinas que ya las van a ver a lo largo del programa Arrancamos hoy, agradezco también al bowling Les parece el bowling de Aguirre y Solís De viernes a domingo, todos tus eventos están acá Están en tandas publicitarias también Así que un beso grande a Pablo Que nos hace el aguante Un beso grande para él También a Sonido de Príncipe Cejas Hoy que nos acompaña Pilo Y también aprovechamos para invitar En el Club San Esteban Hoy nos presentamos con mi banda Se pueden llegar si son de la zona Club San Esteban, ahí En Macos sería, ahí donde está el Santo Bueno, ahí se va a hacer campeonato bailable Vamos a estar con mi show Y también vamos a estar en otro lugar de la provincia Nosotros con toda mi banda Aprovecho para invitar ahora ya que comenzamos el programa Arrancamos, le parece, con toda el power Porque vinimos con todo Porque octubre nos espera Porque tengo ganas de bailar y de mover Hoy es el día de los solistas Hoy es día de solistas Así que atentis, atentis, atentis Hoy todos los géneros se hacen presentes en nuestro programa Por eso arrancamos con ellos Con este género que ya se insertó En la movida tropical y popular Santiago de Nia Y nos representan muy bien también a nivel nacional Vamos a disfrutar de este solista Del primer solista de la tarde Ramiro, el guacho Con ustedes que visita toda la provincia Todos los festivales, todos los bailes y demás Vamos ¡Gracias! 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 El ritmo que te traigo Te va a hacer gozar Moviendo bien la cola Pa' adelante y pa' atrás Mueve tu culito Mueve tu culito Mueve sin parar Mueve tu culito Pa' abajo, pa' abajo Mueve Mueve tu culito Mueve Mueve sin parar Mueve tu culito Mueve tu culito Mueve tu culito Agachadita, agachadita Agacha, agacha, agachadita Mueve tu cota, mueve tu cinturita Agachadita, agachadita Agacha, agacha, agachadita Choca, 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 chocando con las nenas Choca, 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 chocando con las nenas Choca, 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 chocando con las nenas Chocan, 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 chocan con la nena Chocan con la nena ¡Azul! ¡Eva Yuch! R.C. Producciones ¡Eva! Muy bien, estaba tratando, intentando bailar Ya que no había bailarina, de pronto, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, hablamos por este, ¿te parece? Te acerca un poquito que todavía no muerdo Bienvenido para toda la gente haciendo la apertura de nuestro programa después de tanto tiempo, ¿no? Sí, bastante, igualmente es un gusto estar nuevamente por acá, Morena Gracias también por lo que nos da a nosotros difundir lo que hacemos para poder trabajar y muchas cosas más Bien, presentando, decía, temas nuevos y también lo anticipaba recién Antes de presentarlo a ustedes que están en los mejores festivales de la provincia En los bailables, en todo el interior y recorriendo Y bueno, por ahí hay gente que todavía no ha podido ver el show y demás Pero es una oportunidad, por ejemplo, estuvieron hace poco en el Festival de la Juventud, ¿puede ser? O Día del Amigo, algo así, en Plazañoranza Sí, para el Día del Amigo, en Plazañoranza Sí, también en los festivales que son en el interior mayormente En los bailes del interior también Y trabajando bastante bien, bastante bien La verdad que agradecido Agradecido de toda la gente que nos apoya, que escucha nuestra música Y que en cada lugar que estamos presentes Siempre nos demuestran todo el cariño que sienten por nosotros Bien, bien, esto es Ramiro El Guacho ¿Un número de contrataciones por ahí? ¿Algún empresario, alguna fiesta está escuchando y quiere llevarlos? 385-155-89-3719 Y en Facebook hago como Silvio Ramiro Pacheco O si no me buscan como Ramiro El Guacho también en nuestra página Y bueno, también por ahí nos podemos contactar siempre Perfecto chicos, la verdad, encantado de tenerlos Y ahora quiero seguir bailando y escuchando Y la gente seguramente del otro lado con todo el power de su música Ramiro El Guacho, cerramos el primer bloque, vamos Guacho y Ripiola Ra, Ra, Ramiro y Guacho Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque ya borró casé Dice que no me conocen Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza ¡Muévelo mami! Y tranquila ma, no pasa na Enloqueciste pero manda Pedías a grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila ma, no pasa na Conozco ya tu debilidad Los bravos solo son un par de copas Pa' conocerte en la intimidad Y tu mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de enjugar Y tu mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de enjugar ¡Huecho! 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 ¡Suena para vos! ¡Suena para vos! ¡Suena para vos! ¡Ramino en la cara y no mientas! ¡Y tu mami, tu mami, tu mami, tu mami, tu mami, tu mami! Duermes tú con él, tú eres feliz Y en tu soledad, ahí te acordarás de mí Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré Yo te amaré DJ Javi Yo te amaré